Sigo yo, sigo yo, dociendo la vida De pie a peco o da, la vida a e e a Sigo yo, sigo yo, dociendo la vida De pie a peco o da, todo el mundo es fe Ah, ah, quiere la, ah, ah, quiere más Pap, pap, no puede parar Ah, ah, es verdad Ah, ah, quiere más, pap, pap, no puede parar Si voy yo, sigo yo, dociendo la vida De pie a peco o da, la vida a peco o da Capel, 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 Capel Capel, Capel Ah, ah, es verdad Ah, ah, quiere más Mam, mam, no puede parar No puede parar Si, ah, ah, es verdad Ah, ah, quiere más Mam, mam, no puede parar 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 Si, ah, 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 es verdad Ah, ah, es verdad Ah, ah, quiere más Pap, pap, no puede parar Oh Si voy yo, sigo yo, dociendo la vida De pie a peco o da, la vida a peco o da No puede parar 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 y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Súbaran gasa! ¡Vamos, te te! ¡Vamos! ¡Súbaran gasa! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!